Ahora sí, estamos en vivo en la mañana. Vamos directamente al living. Gran visita en este viernes en la mañana de 20. Martín. Así es, Leo. Nos encontramos con el concejal, presidente de la bancada oficialista, Carlos de Falco. Carlos, buen día. Gracias por habernos visitado nuevamente, ¿no? Sí. A ver, a ver. Vamos a prenderlo bien porque a ver. Ay. Ah, bueno, perdón. Ahora sí. Es un placer venir acá, como siempre, y bueno, estar con todos los compañeros que veo que trabajan con mucho ahínco. Con mucho ahínco, la verdad, sí. Sí. Bueno, Carlos, recién veíamos la tapa de Puntal Villamaría. No sé si la dire la puede poner de vuelta o le estoy pidiendo mucho así de manera imprevista. No hubo sesión en el consejo ayer. Por primera vez en 21 años no hubo quórum en el tema del transporte urbano de pasajeros. ¿Qué fue lo que pasó? Para que la gente conozca un poco la coyuntura y este tema en particular. No, lo primero que quisiera decir es que institucionalmente a uno lo afecta. A mí no me... Yo no estoy satisfecho por lo que ha pasado. En realidad, me preocupa porque casualmente, más allá de que la falta de cuoron a veces es una estrategia legislativa, creo que estamos en un momento en donde la gente espera otra cosa de nosotros, más allá de las diferencias. Y no solamente el boleto colectivo, había otros temas más importantes para tratar, muy importantes, por ejemplo, la prohibición del uso de herbicida de síntesis química en lugares públicos, estaba la aprobación del aumento salarial a los empleados municipales. Bueno, teníamos varios temas en la agenda, entre los que estaba el aumento del boleto. Entonces, a mí me parece que se podría haber bajado, haber sesionado, y en todo caso, si no estaban de acuerdo con la metodología empleada para el aumento, bueno, no votarlo, retirarse, dejar en ese momento cinco horas en la sesión. Pero bueno, lamentablemente ello no ocurrió, hay una cuestión de interpretación respecto a los aumentos, la oposición interpreta que deben ser doble lectura, audiencia pública, etcétera, etcétera, y nosotros interpretamos que no, que es por simple lectura y tenemos los antecedentes. El último aumento de colectivo se aprobó por simple lectura, menos el concejal Bustamante que no lo aprobó, todos los demás lo aprobaron, y el concejal Bustamante no es que no lo haya aprobado porque no fue leo de lectura, no lo aprobó porque no creía que correspondía un aumento. Nunca se agraviaron de ese tema, el tema taxi nosotros lo aprobamos por simple lectura, o te consta. Y bueno, es una, valga la redundancia, una jurisprudencia, un método que viene utilizando el Consejo constantemente. Los opositores dicen, incluso hablé con la concejal Giselle Machicado, presidenta del bloque de Juntos por Villa María, que en realidad lo vienen aprobando porque no les queda otra, porque el oficialismo impone la mayoría y para no dejar el sistema fuera, justamente para no desfinanciar el sistema, acompañan la aprobación en simple lectura, aunque dicen que no está bien que corresponde la segunda lectura. Bueno, pero vos si sos legislador y funcionario público, no podés decir no corresponde y acompañan porque acompañan. O corresponde o no corresponde. Si yo como funcionario público, como concejal, considera que no corresponde, no lo apruebo porque no corresponde. Me parece que es una respuesta, es decir, a ver, hay una teoría en derecho que es que nadie puede ir en contra de sus propios actos. Si vos venís realizando actos de la misma manera, de golpe no podés cambiar porque ha sido otra interpretación, ¿cierto? Somos funcionarios públicos, no podemos cambiar las interpretaciones constantemente. De manera tal que me parece que no, no es la... Bueno, es mi opinión, yo respeto la opinión de la concejal, por supuesto, como respeto toda la opinión. Carlos, ¿cuánto debería ser el aumento de transporte? Porque eso es lo que más le interesa a la gente. Vamos a ver cuánto va a valer el transporte urbano de pasajeros. Mirá, el transporte urbano de pasajeros está en este momento en 14 pesos con tarjeta y 15 pesos en efectivo. Hace del 1 de diciembre de 2017 que no se aumenta el boleto. Si vos tomás en cuenta la inflación y el costo en dólares, porque muchos de los insumos que tiene el transporte urbano son en dólares y tienen aumentos salariales más de la media, vas a ver un desfasaje muy importante. Por eso era que nosotros teníamos cierto apuro en el aumento, porque más allá que ese aumento evidentemente impacta sobre los sectores más necesitados de la población, nosotros no podemos quebrar el sistema. aparte de los subsidios cada vez menos, el Estado Municipal hace un esfuerzo. Debe ser uno de los pocos Estados Municipales de la República Argentina, me atrevo a decir, que subsidia el transporte. Yo quiero recordarle a tu teleaudiencia que la Municipalidad pone 8 pesos por cada boleto y en este nuevo aumento va a poner 9 pesos. Y también quiero recordar que nos han sacado, nos han hecho sacar la tasa de contribuciones sobre el gas, las obras las tenemos que pagar de renta general, nosotros casi no hemos aumentado las tasas, nos han sacado el fondo sojero, lo digo no han sacado porque no es que lo hayan eliminado, se ha quedado la Nación con la plata que nos correspondía, son unos 8 millones de pesos al año, 8 o 9 millones de pesos al año, y la coparticipación ha bajado un 35%. Y encima, ahora la Nación dice que va a dejar de subsidiar. Bueno, miren, en todos los lugares del mundo el transporte público está subsidiado, en todos los lugares del mundo. Entonces, bueno, nos llama la atención, yo creo que estamos yendo a una política de estrangulamiento, es muy fácil, mira, yo tengo una teoría que me permito, me permito decirla con todo respeto, con todo respeto. Y no, sin ofender, pero nosotros estamos gobernados por porteños. A ver, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tercer distrito del país, el cuarto distrito del país, es porteño. El presidente de la Nación es porteño. Y la gobernadora del principal distrito electoral del país es porteño. Entonces, creo que al interior le prestan poca atención. Yo escuché decir a una diputada nacional hace dos días que la provincia, que ellos habían logrado que las provincias no tuvieran déficit. No, las provincias no tienen déficit porque los gobernadores la administran con pie de plomo, pero no le pueden transferir la responsabilidad de subsidiar en general el transporte de la provincia. Aunque quiero aclarar que la provincia de Córdoba no está subsidiando los transportes escolares, los transportes de los adultos mayores, hay un esfuerzo muy importante. Entonces, la Nación no se debería retirar de eso. Carlos, ya que mencionaste temas económicos profundos, ¿cómo ves estos últimos cuatro meses de aquí a diciembre? Porque, incluso alguien decía que el gobierno va a tener complicaciones en diciembre, pero me parece que a este ritmo las complicaciones van a llegar un poco antes, ¿no? Yo creo que las complicaciones que tenga el gobierno me interesan poco. A mí me interesan las complicaciones que tiene el pueblo y que no son de ahora. Vienen ya de hace un año y largo. Sí, pero la devaluación me imagino que la va a profundizar más, ¿no? Sí, por supuesto, no. A ver, hay una transferencia de recursos que realmente llama la atención. Es decir, todos los recursos que el sector popular le transfiere a las petroleras, a las gasíferas, a las eléctricas y han fijado esas tarifas en dólares. Yo no sé cómo puede un gobierno soberano fijar sus tarifas en una moneda extranjera. Me llama tanto, bueno, no me llama la atención, pero me produce dolor. Lamentablemente, creo que van a ser meses muy, muy graves. Uno lo nota, lo nota en el Consejo Liberante por la cantidad de gente que viene a pedir trabajo, a pedir un subsidio porque no puede pagar la luz. Mira, lo que sí quisiera rescatar de esta crisis es que la gente no viene a pedir una ayuda. Viene a pedir trabajo, viene a pedir una ayuda para pagar la luz, viene a pedir para armar una cooperativa. Yo creo que nuestro pueblo realmente es maravilloso. Cómo soporta estoicamente lo que le está pasando. El kilo de pan está a 70 pesos. A ver, un peón de albañil debe ganar 450 pesos. Yo la verdad que me preocupa. Bueno, vos reías recién lo que dijo el premio Nobel de Economía que yo comparto en muchas cosas y otras no, pero creo que comparto, por ejemplo, en el tema de las retenciones. Fijate vos la incongruencia del gobierno. El segundo día que Macri asumió fue, se paró frente a un potrero de maíz, bailó y sacó la retención y a gente que estaba del otro lado del alambre. Todos felices. Ahora se la tiene que volver a poner. No la tendría que haber sacado. Tendría que haber esperado tomar una razón de la situación del país y luego de ello ver cómo se guía. Porque toda la plata que nosotros nos hemos endeudado, no te digo toda, una pequeña parte de la plata que nosotros nos endeudamos es por la falta de este tributo. Y yo no estoy de acuerdo con que las retenciones sean para las exportaciones industriales. Porque si nosotros casualmente queremos fomentar la mano de obra y la industria lo menos que tenemos que hacer es grabarla. Entonces hay incongruencias que realmente es un péndulo pero ahora están buscando hacer un acuerdo de precios. Cuando el presidente cuando asumió dijo que en el gobierno de él no iba a haber precios cuidado que no iba a hacer falta. Bueno, son cosas que... Y lo más grave es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el mayor peso, ¿no? Bueno, eso nos está matando no solamente está matando nuestra independencia económica sino nuestra soberanía política. Eso es muy grave. Aparte porque no pasó por el Congreso. Más grave aún, bueno, creo que lo han imputado en estos días el presidente. Y bueno, eso y también la timba financiera. Es decir, evidentemente ya no es un juego financiero o un mercado financiero. Esto es una timba financiera. No hay país del mundo que pueda prosperar cuando paga el Estado una tasa mayor al 60%. ¿Cómo va una pyme va a sacar un crédito para comprar una máquina al 120, 130%? Es imposible que esto funcione. Y si es imposible que esto funcione evidentemente más acá o más allá esto va a chocar. Porque por más que ellos que toda la preocupación del gobierno nacional pasa por el problema cambiario y por el déficit fiscal se olvida de promocionar la actividad interna, el trabajo, el consumo interno entonces vos por más que logré estabilidad monetaria y logré déficit fiscal cero si vos seguís transfiriendo recursos a los grandes ganadores de este sistema el sistema va al fracaso porque la gente ya no come ya hay nosotros mirá para concluir este tema en la municipalidad tenemos más de 10.000 personas de Villa María bajo programa social eso te tiene que sobre 80.000 sobre 80.000 y sobre 200 bolsones de comida que dábamos en años anteriores ahora estamos dando casi 2.000 y pico eso te da la pauta un dato concluyente de la economía aparte a ver Martín cuando vos visitas los barrios nosotros vamos mucho a los barrios y ya empezamos con los problemas que habíamos dejado de lado por ejemplo gente con la ropa con la ropa rota gente que alquilaba una madre soltera con tres chicos que alquilaba una habitación un departamentito ya se tuvo que volver a vivir con la madre por supuesto todo en una sola habitación empezamos en fin se está volviendo a lo que fue lo que nosotros no queríamos vivir lo que fue el año 2000 2001 2002 incluso 2003 hasta que la economía arrancó de vuelta eso eso marca pauta uno la experiencia empírica es clave vos andando te das cuenta Carlos y que va a pasar porque para lo que viene sin lugar a dudas el peronismo es clave para ver si va a enfrentar al presidente Macri a cambiemos unido o desunido en el 2019 en principio hoy hay dos posturas claras una que lidera Pichetto Massa y algún sector de gobernadores y otra de Cristina Fernández claramente con los intendentes del Conurbano bonaerense todo ese entramado del PJ va a terminar confluyendo en un mismo espacio o cada uno irá por su lado y la historia se resolverá en el balotage mira yo te voy a te voy a contestar con una expresión de deseo más que con una realidad porque uno no puede saber qué va a pasar con la conducta humana mi expresión de deseo es que todo el peronismo se una bajo tres consignas que a mis criterios son innegociables soberanía política independencia económica y justicia social creo que eso es lo que en este momento de transición porque a ver el país que va a quedar va a ser un país muy difícil entonces la aspiración que uno tiene como peronista es esa ahora las realidades a veces no van de la mano con las aspiraciones y uno no puede desconocer que hay seria diferencia en cuanto a cómo manejar la oposición también hay que reconocer que a veces las responsabilidades no son las mismas si yo fuera un militante quizá y vos me entrevistaras te diría muchas otras cosas que por mi cargo institucional debo omitir decirlas y decirlas de otra manera porque tengo una responsabilidad institucional y a veces eso pasa con los compañeros que no están en las funciones y con compañeros que están en las funciones cuando vos por ejemplo tenés una ciudad o una provincia que administrar tenés que tener mucho más cuidado porque tu posición política puede arrastrar a la gente a una situación no deseada entonces eso es una de las partes en cambio cuando vos no tenés esa responsabilidad las cosas cambian y después evidentemente hay diferencia en la apreciación del enfoque de cómo tiene que llevarse adelante la oposición es decir si tiene que ser una oposición a rajatabla o hay ciertos aspectos que hay que negociar porque bueno hay que gobernar por un montón de razones pero más allá de eso yo creo que hay una hay un sector intermedio que está hay muchas conversaciones intra se está trabajando mucho entre los dirigentes dirigentes de segundo nivel muchos también de primero de tercer nivel hay mucho diálogo que en otra época no lo hubo te cito por ejemplo Alberto Fernández el propio Felipe Solá son gente que están conversando de la Sota creo que estoy reunido con Magario con Moyano con Máximo incluso se habló también bueno es que nosotros a ver los peruanistas no podemos dejar de conversar yo no veo nadie que tenga lepra que vos tengas un pensamiento distinto de cómo encarar la situación no implica que no seas peruanista son procedimientos como yo te decía depende del lugar de cada uno a mí me parece que lo último que tenemos que perder es el diálogo la mayor duda está si en ese paso del año que viene van a competir todos los sectores en una misma interna o bien cada uno va a tener su propia interna y luego en la segunda vuelta electoral se verá para quienes juegan porque da la impresión de que algunos son más opositores a Cristina que a Macri dentro de algún sector del peronismo una cosa es la expresión que los dirigentes tienen en los medios públicos cuando tienen responsabilidades y otra cosa es la expresión que tienen para adentro lo primero que hay que saber hay mucha gente que se expresa de una manera mucho más light para decirlo en esos términos frente al periodismo y tiene un un gran sesgo crítico interno este que es muy importante bueno uno de los ejemplos más típicos del gobernador de la provincia este está claro que tiene la visión de un de un economista como el gobernador que está viendo para el lado de donde va el país y en que vamos a terminar el tema de la expresidenta es un tema que bueno se tendrá que resolver yo creo que es un actor fundamental de la política argentina la respuesta así lo dice está bien que se habla de un de un piso alto y de un techo bajo pero nosotros no podemos pensar en una unidad del perónimo sin abarcar esos sectores lo que pasa es que bueno hay que ver cómo se materializa su unidad evidentemente las cosas no son fáciles porque al estar la situación cada vez más apretada bueno los dirigentes se encuentran también más acorsetados pero bueno yo tengo esperanzas de que podamos llegar a una solución porque la gente necesita necesita un peronismo unido y necesita un peronismo en el gobierno por lo menos bajo las tres banderas que te acabo de señalar bueno y te pregunto dos temas por último de Villa María uno político y otro social laboral y demás arrancamos por el político ya que venimos hablando del tema y de unidad a Castelo Gil van a terminar confluyendo porque hoy hay dos sectores claramente en el peronismo de Villa María como lo ves de acá al año que viene vos que trabajaste con los dos ¿no? está claro no mira yo creo que los dos son grandes dirigentes del peronismo nadie le va a poder quitar a Eduardo la transformación que hizo de la ciudad ni nada ni denuncia ni nada estamos acá en un lugar producto de eso ¿no? es un gran dirigente y por el otro lado tenemos un dirigente de mucho fuste y un intendente la verdad espectacular que es Martín Gil y que creo que tiene que continuar porque nosotros en el peronismo tenemos algunos axiomas que por lo menos yo por mis años de militancia y de peronismo lo tengo es decir son dos el que gobierna tiene derecho a repetir y el que gobierna conduce esos son dos axiomas muy importantes en el peronismo pero de todas maneras quisiera señalarte que nosotros vamos a tener una unidad perfecta tampoco es tanto como es lo mismo que decía una cosa es lo que se refleja para afuera lo que reflejan los medios y otra cosa es lo que pasa internamente nosotros pero hay diferencias está claro que hay diferencias entre los dos sectores es que son generaciones distintas a ver a vos te consta como periodista el intendente Gil tiene un estilo muy particular que viene de un hombre que viene de la política de muy joven tiene férreas convicciones católicas es un hombre del sistema universitario tiene un estilo acá tiene un estilo digamos más al peronismo tradicional más vertical claro más verticalista es una cuestión de estilos pero mirá allá está creo que están exhibiendo una foto bueno pero a ver hablando a ver en el consejo mismo yo convivo con Verónica con la pareja de Eduardo y convivimos en el consejo conversamos se pelean también no 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 pelean nunca no pelean nunca podemos tener alguna visión distinta sobre algún punto pero eso no es pelear pero en general vos fijate que Verónica ha acompañado todas todas las ordenanzas del intendente la acompaña Verónica más allá o más acá que podamos intercambiar opiniones sobre algunos puntos en particular a mí me parece que por supuesto cada uno trata de posicionarse yo entiendo Eduardo que él caminando la ciudad con alguna gente que bueno que no está en el estado cuando vos estás en el estado tenés este deber gobierno que no está en el estado o alguna que está en tareas más que no tienen tanta la responsabilidad quizás que tiene uno como presidente de la oposición lo acompañan y está bien que camine porque suma yo creo que esto es una suma no una resta como pretenderían algunos por supuesto la oposición pretende que sea una resta pero nosotros estamos convencidos que va a ser una suma aparte creo que tenemos confluencias muy importantes sobre la visión que tenemos de la ciudad porque si vos te fijás Martín ha seguido el proceso no hay que acortar un proceso ha seguido el proceso tenemos una visión bastante igual en el tema de la provincia y también todos estamos esperando que la nación que en la parte nacional el peronismo vuelva a generar confianza vuelva a unirse yo no lo veo tan así y la otra cuestión por último para mencionar estuviste el día miércoles en el senado de la nación allí hubo una importante audiencia pública respecto a fabricaciones militares y la posibilidad de generar un proyecto en ambas cámaras tanto la cámara alta como la cámara baja diputados y senadores para reincorporar a los trabajadores y reactivar el complejo de fabricaciones militares contanos un poco cómo fue esta reunión allí en el senado de la nación y por otro lado cómo tomó como abogado de ate la decisión de la justicia federal de córdoba de no convalidar la reincorporación de los despedidos del mes de diciembre respecto al senado no tengo más que palabra de agradecimiento particularmente al senador caserio que fue el que el que motorizó esta posibilidad porque en realidad la comisión de industria y la comisión de transporte se reunía por el tema de estillero santiago y ahí él tras negociaciones logró que se incorporó el tema de fabricaciones militares también le agradezco a los senadores perotti de santa fe y al senador pichetto que se pusieron a la cabeza y a los diputados que porque después bueno invirtieron a diputados de la provincia estaba gabriel esteves esteve nazario yallora bueno no me acuerdo y este y bueno nosotros pudimos exponer como estado municipal allí lo vemos a jose goroso por ejemplo uno de los que habló junto a gustaviches si yo tuve la oportunidad también de hablar el nombre del estado municipal y marcar la importancia que tiene para nosotros fabricaciones militares no solamente por los trabajadores principalmente por los trabajadores por la cuestión social y demás pero también como ciudad lo que significa históricamente porque nosotros parece que olvidamos la historia fíjate vos que de los billetes sacamos sacamos la paz tiramos la historia de los billetes en los billetes no hay más historia ahora hay animales exacto y hay un país que no se caracteriza por eso entonces rescatamos la historia la gente que ha muerto la fábrica la gente de Villa María y demás y aparte la importancia que tiene para nosotros la fábrica como producto bruto interno para la ciudad la fábrica de pólvora deja 400 500 millones por año acá en la ciudad que se consumen yo fuera comerciante estaría muy preocupado por el tema y bueno después aparte como bueno yo vengo acompañándolo desde que ha pasado todo esto también expuse la parte un poco la parte legal expuse lo que vos señalabas de la cámara y me llama satisfactoriamente la atención dos cosas primero la atención con los que los senadores escucharon las exposiciones y los diputados y segundo lo que te voy a decir parece trivial pero es una autocrítica también para particularmente para mí nunca usaron el teléfono escuchar y eso creo que es muy importante se comprometieron a generar una ley que no solamente que suspenda los despidos porque si no es lo que yo expuse porque uno uno expuso una solución yo digo nosotros tenemos una ley que suspendamos los despidos reincorporemos la gente volvamos todo al estado anterior a diciembre y sentémonos nación provincia y municipio buscarle soluciones la fábrica de pólvora tiene un laboratorio que es uno de los mejores del país podríamos generar un acuerdo con la provincia de Córdoba con el CEPROCOR y hacer muchas cosas aquí cosas que nosotros mandamos a Córdoba temas penales por ejemplo se podrían hacer aquí un montón de otras cosas por ejemplo la provisión para las fuerzas de seguridad chalecos sentar sentar en el ámbito de la Comisión Nacional de Seguridad las provincias por lo menos las balas los chalecos compremos con eso simplemente con eso listo ponemos en marcha perfectamente la fábrica y creo que falta más operarios miren el despropósito el gobierno de Córdoba compra balas chalecos a Italia y se puede producir aquí en la fábrica militar en nuestra propia provincia chalecos no producen acá se producen en Hacha pero más allá de eso hay un problema en cuanto a las licitaciones y demás pero ya está hablado el intendente lo habló con el ministro Macei lo habló con el secretario de seguridad Mosquera y eso ya está en marcha pero bueno hay que también tener la predisposición de la nación para que no quiera vender que no son temas menores así que bueno en ese sentido ha sido muy positiva y respecto al fallo de la Cámara Federal no me sorprende el fallo lo que si me me produce cierta cierta desconformidad y preocupación el argumento porque el argumento de la Cámara es que como los como los empleados suscribieron el contrato ya se sometieron a ese régimen rápido el régimen laboral de las fabricaciones militares tiene solamente dos formas o permanente o contratado para tareas excepcionales temporales y eventuales esta gente no hacía ni tareas excepcionales ni eventuales ni temporales hace 15 años que están entonces evidentemente había un incumplimiento a la norma legal porque no eran permanentes no estaban en el artículo 5 ni tampoco estaban en el artículo 6 yo pensé que le iba le iba a decir al Estado ponele que no le hubiera hecho lugar al ámparo pero por lo menos lo iba a retar al Estado y le iba a decir pero oiga no no la Cámara sostiene que los trabajadores al firmar el contrato y someterse a un régimen que no existe listo perdieron su derecho yo quisiera recordar a la teleaudiencia que el artículo 14b de la Constitución Nacional establece un derecho protectorio para los trabajadores porque porque la gente a veces pregunta por qué todos los derechos son para el trabajador y por qué hay una evidente desigualdad entre la patronal y el trabajador y más cuando la patronal lee el Estado que tiene el imperio si no no existirá la Cámara de Trabajo a ver si yo usted no tuviera trabajo hace tres meses y lo llaman de una empresa y le dice mire usted va a trabajar pero tiene que firmar que en vez de 14 días de vacaciones va a tener 7 usted firma o no? si lo firma bueno ahí está la relación de desigualdad entonces vos no podés decir bueno usted firmó esto listo ya se sometió a eso me parece una barbaridad desde el punto de vista del derecho laboral la verdad me preocupa el argumento no me sorprenden las resoluciones porque hoy por hoy vos sabés como es la justicia la justicia es como el río tiene una correntada que va para el lado del bajo y el bajo son los gobiernos y también puede ser que uno piense mira no me sorprende la resolución porque si le diera lugar a esto todos los empleados contratados podrían no me hubiera sorprendido ese argumento y gire mire ustedes pueden tener razón pero si nosotros dictamos esta sentencia hay 100.000 empleados contratados que deberían pasar a la planta y eso generaría en el estado un estrépito económico imposible sostener y última no hubiera quedado conforme pero no me conforma el argumento no sé si me explico si está claro que se pone en la obra patronal pero vos sabés que el derecho laboral es protectorio y a la alza y aparte es de orden público pero bueno esa es la resolución y por último que va a hacer ahora van a recurrir a la corte suprema de justicia cual es la intención mira lo estamos viendo hay mucha gente que la verdad pasa el tiempo y no quieres saber más nada no bueno no han pasado tanto pasaron nueve meses para un juicio de verdad que poco ir a la corte es uno o dos años hay gente que bueno a lo mejor ya se ubicó que prefiere la indemnización de hecho ya empezamos muchos reclamos indemnizatorios pero al colmo el estado no te reconoce la indemnización entonces tenés que hacer el trámite contencioso administrativo primero porque el estado tiene el privilegio que cuando litigan contra el estado tenés que generar primero la acción administrativa y si no te la rechazan recién ir a la justicia y si no te la resuelven tenés que esperar 90 días pedir de nuevo o 30 días más recién ir a la justicia bueno viste es realmente situación y la gente necesita la cuenta rápida a ver hay cosas muy graves por ejemplo han despedido a los trabajadores por supuesto que no le han pagado indemnización y encima le han bloqueado las cuentas porque tienen crédito no tienen plata para comer cosas que vos decís no a ver que les cuesta otorgarle un subsidio algo que por lo menos le dé unos meses para encontrar trabajo realmente es muy deshumanizante muy deshumanizado fíjate vos la forma de despedirlo hacerle leer primero hacerlos trabajar toda la mañana con pólvora nitroglicelina todas esas cosas que te pueden producir sabiendo que no sabes si está o no en la lista despedido y segundo después hacerle leer a los propios trabajadores a ellos mismos su despido es muy cruel realmente es un un avasallamiento de los derechos humanos que vos no no alcanzás a comprender por ejemplo despedir a un señor o echar porque eso no es ni siquiera despedir echar a una persona de 59 años le falta un año para jubilarse dejar un año más de jubilar de hecho los contratos vencían en diciembre y los echaron cuatro meses antes muy incruente fíjate cómo será la visión que tiene que la vos sabés que las partes de personal siempre se llaman recursos humanos recursos humanos porque como se me hurma no es lógico esto se llama gestión de personas gestión de personas se llama bueno eso te marca una pauta de lo que se piensa gestionar y administrar se administran personas como podemos administrar la plata la galletita que tenés ahí lo que vos quieras pero acá estamos hablando de recursos humanos que es otra cosa hay una definición del trabajo en la ley de contratos de trabajo el artículo cuarto que lo invito a que le lean que es el trabajo para el estado el trabajo es la actividad creativa y productora del hombre es el desarrollo del hombre en su integridad la gente no quiere es mentira la gente que tiene un plan lo recibe pero no tiene otra salida pero si vos a la gente le das trabajo la gente quiere trabajar eso de que nadie quiere trabajar y que son vagos yo no lo acepto porque la gente que va al consejo liberante debo tener una pila de currículum pero no sé de medio metro y todos van a pedir trabajo van a pedir a ver si pueden tener un subsidio para comprar una máquina muy poco pueden ir a pedir entonces creo que en un país donde el trabajo va a empezar a escasear y vemos todas estas cosas que siquiera el estado no propone una solución mínima un subsidio por un tiempo realmente es muy doloroso Carlos muchas gracias por haber venido y te esperamos antes de fin de año también bueno muchas gracias a vos para mí una oportunidad poder transmitir lo que uno hace en el consejo la visión que uno tiene de la política dejame cerrar diciendo que estamos trabajando mucho para la ciudad gracias a Dios tenemos un presupuesto equilibrado eso es muy importante porque no hemos aumentado las tasas a pesar de que la tarifaria le da al ejecutivo la facultad de aumentarla en casos como estos fíjate que cuando nosotros fijamos las tasas de la propiedad era octubre del año pasado y de octubre a octubre de haber habido no sé un 80% de inflación no hemos aumentado la tasa si se ha manejado un plan de austeridad fiscal en definitiva queremos el bienestar uno está y trabaja para el bienestar de los ciudadanos y creo que Villa María dentro de lo que uno va viendo realmente una isla mira lo último que te digo caminé el día que llegué a Buenos Aires por Callao la semana la otra semana no esta caminé por Callao 200 metros era ya la noche eran las 11 íbamos a cenar y vi por lo menos en dos cuadras 9 personas durmiendo en la calle y eso te marca la pauta en Villa María suerte no lo vemos bueno porque hay mucho trabajo social ahí Claudia Ari hace un trabajo muy importante te vuelvo a repetir tenemos 10 mil y pico de personas bajo programa cualquier problema uno lo va a ver trata de enfrentarlo con las armas y los recursos que tiene pero Villa María tenemos que unirnos porque Villa María tiene dentro de esta crisis que potenciar su comercio con la zona con los trabajadores locales que los recursos queden aquí en la ciudad fue el tema de la cooperativa fue un tema muy discutido por el tema de los recursos y venir a una empresa de afuera entonces es muy importante saber administrar el producto bruto interno de la ciudad para que no baje el nivel de empleo y por eso de la fábrica muchas gracias muchas gracias Carlos que no baje que no baje de la ciudad que no baje de la ciudad